Unos 10 proyectos con potencial de desarrollo recibirán una subvención de 150 mil dólares cada uno para que sus investigadores puedan avanzar y competir a nivel nacional e internacional. Y es que el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación cuenta con un mecanismo de financiación local que mediante evaluación por pares cumple esta misión, subraya la directora de este programa, Andreica Maldonado. Estamos reconociendo los subvencionados de nuestro 2024 Advanced Research Grant y 2024 Advanced Research Grant Space Edition. Básicamente nuestro programa es el único mecanismo de financiación local que apoya proyectos de investigación en ciencia y tecnología a nivel local. Usualmente nuestros investigadores, si necesitan buscar fondos para sus proyectos, van directamente a agencias federales. Así que nuestro programa les permite obtener data preliminar para fortalecer esas propuestas y poder entonces enviar a lo que es el National Science Foundation, lo que es NIH, NASA, DOD, que es el Departamento de Defensa, Departamento de Energía, entre otros. La ingeniera Lucy Crespo es la principal oficial ejecutiva de este Fideicomiso, quien celebra la otorgación de unos 130 premios, 14 millones de dólares y un retorno para la isla de sobre 40 millones. Estamos entregando nuestros dos primeros premios de Advanced Research Space Edition. Y es un premio especial donde se sometieron propuestas de nuestros investigadores que ya tienen un proceso y una investigación en curso y piensan que si lo hacen en microgravedad pueden obtener mejores resultados. Investigadores de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Central del Caribe, Ana G. Méndez, entre otros, son los beneficiarios de esta suspensión. Ejemplo de ello es la doctora Marivella Domenech del Recinto de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Nuestro proyecto tiene como meta estudiar cómo los cambios de ambiente, particularmente ausencia de gravedad, afectan el crecimiento y las propiedades antiinflamatorias de las células madres del tejido conectivo. También busca ver cómo las tecnologías de cultivos desarrolladas en nuestro laboratorio puede potenciar o mitigar los efectos nocivos que pueden tener estos microambientes en estas células. Las células y los materiales irían dentro de unos contenedores, los cuales van a permitir que puedan ir a la estación experimental y luego entonces allá se colocan en cultivo y se van colectando las muestras a lo largo de un periodo de tiempo establecido. Se trata de proyectos innovadores en materia de ciencia y tecnología. Estos científicos que otorgamos estos grants en la mañana de hoy, estos científicos que traen valor a Puerto Rico, que traen dinero a Puerto Rico, la inversión del Estado ha sido mínima en ello, contrario a muchas operaciones que en el pasado hemos hecho, que nos han costado millones de dólares y jamás es la vida que crea el valor que esto crea. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.